¿Son Mickey Moody y Bernie Masden una de las mejores parejas de la historia del Hard Rock? Yo digo sí, sin duda. Se habla mucho de Angus y Malcolm, increíbles. Si nos vamos un poquito más hacia el heavy, Glenn Tipton y KK Downing de los Judas Priest, impresionante. O Adrian Smith y Dave Murray. Pero yo creo que el legado de los primeros Whitesnake hacían un Hard Rock con una carencia bluesy, con un toquecito de boogie, que a mí me flipaban. Que sí, que los más famosos fueron los de 1987, ya mucho más americanizados, con John Sykes, con esas velenas guapísimas, con Adrian Vandenberg, el paso breve de Vivian Campbell o Steve A. Pero ese tipo de Hard Rock, vamos a decir, mucho más comercial, mucho más americano, respetable para el que le guste. Pero yo, sin duda, me quedo con los primeros Whitesnake. El Trouble, el Love Hunter y el Radiant.